Todo este tiempo nos hemos enfrentado a grandes retos, situaciones que no teníamos contempladas y que nos han demostrado que la vida está llena de momentos que nos invitan a nunca desistir. Reconocemos la valentía que todo el personal de salud ha demostrado día con día, su ejemplo de coraje, pasión y entrega. ¡Gracias, doctores! Gracias a ustedes, hoy el corazón naranjero late más fuerte que nunca.